En este momento estamos viendo aquí en la autopista Ramón Cáceres, se está quemando goma a una cuadra de Industria Macier, estamos viendo que hay una protesta hasta el momento no tenemos ningún tipo de conocimiento esperando la información del lugar más adelante ahí estamos viendo en el Corozo de Moca, así es mi hermano, gracias